amigas, a ver parte de la verdad es que la vida es la que se ve en el video es que se ve en el video si te ha mandado un desastre si te ha mandado un desastre si te va a olvidar el hábitador no me lo hagas no me lo hagas no me lo hagas no me lo hagas si te vas a olvidar si te vas a olvidar y ahora vamos a ir blanquísima sísima tenemos que subir en el clip de 1.3 ¿no se te lo parece? ¿no creéis que esto es posible? 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 o tú hablan un desastre con zonami ¿sí que sea que con un zonami? no 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 Cuando se puede Pense 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 Pasa a ver De acuerdo Esto va a quedar igual. Pasamos de exceso. Oh, el foto está bien so rápido, ya. ¡En serio! Mi boom ¿Realmente? ¿Te voy a poner un nudo? ¿Te debo algo? No te voy a ponerlo No te puedo No te voy a ponerlo Sólo es un pequeño No te voy ok 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 y por eso es te aquí i ok 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 se pide ok 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, no me voy! ¡Oh, no me voy! ¡Flashmob! 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 ¡Ya le canas de soltras! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¿Es una por primera vez en un pequeño...? Un. ¡Un dominio! ¡Oh! ¡Ay, sué! Con suami, bien chiquillos que tenía que quedar que nos tendríamos que quedar que ¡Oh, y ahora nos acabamos! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! No, 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 no. yo ahora no estoy casi se produce un poco más para que reacciones para que reacciones ni o si 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 Ya, lo que sé. Voy a ver, ¿qué por qué pude mirar acá con el lenguaje? No, bueno, es eso. Voy a hacerlo. Fuego, fuego. Fuego, fuego. No quiero nada de acciones. No quiero nada de acciones. Maldición, maldición. Se nos quema todo. Esto parece un poco. Esto parece un poco. No. El fuego no quiero nada. Solo dije. No. 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 para que tenga un gran salón reacciones que está pasando una vestimenta no me interese se va a la noche yo quiero sentarme me voy con mi mamito ahí ya voy no no ¿qué es lo que hay? si ya se no 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 ¡Gracias! Me chocé. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo no quiero subirme a ninguna canción. ¿Qué pasa? ¡Toma, sobrevivimos! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! 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 ¡Muchos besitos! ¡Portamos bien!